El caso Monzón fue uno de los primeros femicidios mediáticos de la Argentina, en una época donde ese término aún no existía. Realmente el barrio de la Florida, en Mar del Plata, cerca de Odekemet, está convulsionado porque aquí en un confuso episodio apareció muerta la ex modelo uruguaya Alicia Muñiz, señora de Carlos Monzón. ¡Asesino! ¡Que se haga justicia! ¡Hay que matarlo a este! No porque sea campeón, se tiene que hacer justicia. Las diez y media de la mañana de este domingo, y es trasladado del cuerpo la ex modelo Alicia Muñiz. El famoso boxeador mató a su pareja Alicia Muñiz un 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Y los medios juegan con el título al día siguiente sin afirmarlo. Para la justicia, Monzón aparece inmediatamente como el principal sospechoso. Y a medida que avanza la investigación, se suman las pruebas en su contra. Sin embargo, la opinión pública durante varios meses se abstiene a condenarlo. Y en varias ocasiones hasta lo muestra como víctima. Mientras tanto, la imagen de Alicia tirada en el piso sigue recorriendo el mundo. Se trata de la foto tomada por Jorge Sánchez, reportero de TELAM, y uno de los primeros en llegar a la escena del crimen. A medida que pasan los meses, el cuerpo cobrará otro significado. Era un secreto a voces que el excampeón mundial de boxeo siempre había sido violento. Sus anteriores parejas habían sufrido en varias ocasiones violencia de género. Yo era muy celosa, él también. Y bueno, yo ya era como que ya venía de un hogar violento. Así que no era que si discutíamos o teníamos que decir caracoles. Ya volaba un plato. Sí, 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 sí. No me hagas daño. Sí, no era... Hoy que pasan los años y que uno está más grande, voy a asimilar a un montón de cosas. Bueno, reconocer tus errores, todo eso, que en ese tiempo uno es joven, uno tiene experiencias, y pasan muchas cosas que hoy te das cuenta. Era muy carismático, una persona muy especial. Le tenías que gustar mucho para que sea, así, qué sé yo, simpático. Y el único problema que tuvo Carlos es el alcohol. Es el único problema. No existe una vez y después no. Se va a repetir eternamente porque el golpeador es así, es así, es violento. Y lo va a repetir una vez porque la sopa está fría, otra vez porque no le gustó, porque la vio gorda, porque no sé qué, o porque tenía olor a comida, lo que sea. Pero lo va a repetir, no hay que aguantarla. Una vez que te golpean o te separás, te vas o le haces la denuncia. Ahí lo decía claramente Susana, ¿no? Vamos a empezar a relatar un poquito cómo se dieron los hechos desde la madrugada, desde la noche anterior, ¿no? Claro. ¿Y por qué estaba Alicia Muñiz en Mar del Plata estando ellos separados? Bueno, estaban vacacionando. Alicia Muñiz, como bien decía en las cartas, se había separado en el 86. Sin embargo, estamos hablando de algo que sucedió en febrero del 88. Alicia Muñiz, por estar de alguna manera sometida psicológicamente por Carlos Monzón, tenía idas y venidas permanentemente. Ella también jugaba mucho con el tema del dinero, ¿no? Exactamente. Entonces ella iba un poco a pedirle... La discusión se genera también por ese lado. La sometía económicamente. Sí. Económicamente. Lo cierto es que deciden ir a veranear ese verano a Mar del Plata y paran en la casa del Facha Martel. Pero no estaba Alicia. No. O sea, él se lleva al chico un montón de días. Lo tiene y la madre hacía un mes que no lo veía, estaba desesperada. Exactamente. Hasta que Alicia decide ir a Mar del Plata a la casa del Facha Martel en un barrio que se llama La Florida, que queda a unos 10 kilómetros más o menos del centro de Mar del Plata. Lo cierto es que la noche del 13 de febrero, el homicidio es el 14, pero la noche del 13 de febrero Alicia y Carlos Monzón salen de la casa. Y en la casa del Facha Martel no queda nadie. ¿Y a dónde van? Primero van al Hotel Provincial. En el Hotel Provincial estaba el cumpleaños de Sergio Velasco Ferrero. Y ahí Carlos Monzón empieza a tomar. Luego van a una fiesta en el Club Peñarol de Mar del Plata. Carlos Monzón sigue tomando. Luego van al casino. Carlos Monzón sigue tomando. Hasta ahí no había pasado nada extraño. Hasta que finalmente deciden volver a la casa ubicada en Pedro Sonia, en el 1500, en el barrio La Florida. Llegan y no había nadie. No estaban los chicos durmiendo, como dijiste. Los chicos durmiendo, juntos, en la misma habitación. En la misma habitación y un casero que los estaba cuidando. No había otros adultos. No estaba el Facha Martel. No estaba el Negro Almedo, que habitualmente se quedaba en esa casa. Ahora entran, tanto Alicia como Carlos Monzón, y acá es donde aparecen las dos versiones de lo que pasó. Primero discuten en el taxi. Primero hay una discusión en el taxi. Hay algo que sucede ahí que... Que se pelean. Que se pelean. Se pelean como se pelean siempre. Entran a la casa peleados. Exactamente. Ya era las 5 de la mañana del 14 de febrero, cuando... Y acá vienen las dos versiones. Según sostuvo siempre Carlos Monzón, empiezan a discutir con Alicia Muniz, en la versión de Carlos Monzón. Carlos Monzón le da unos bifes, como dijo él después en el juicio. O sea, le pega. Después Carlos Monzón dice que él va al balcón, que Alicia Muniz intenta quemarlo con un cigarrillo, que empieza un forcejeo, y que por ese forcejeo terminan cayendo los dos, y Alicia muere. Primigenia versión de Carlos Monzón. Lo primero que dicen. Ahora... Y todo lo que hizo fue para justificar esta versión. Para justificar esta versión. Ahora, hay otra versión. Que es la versión que da quién o qué. La autopsia. Cuando van a hacer la autopsia, Alicia Muniz, se ve en el cuello, se nota en el cuello, que tenía la marca de las manos de Carlos Monzón. Y notan también que Alicia Muniz, cuando cae del balcón del primer piso de esa casa, no pone las manos. Eso quiere decir que había caído inconsciente. No se pudo defender. ¿Cuál es la respuesta? Uno tiende a poner las manos. Siempre. Hasta cuando alguien... Que había caído ya inconsciente, desmayada o muerta. Hasta cuando alguien lo van a balear, pone las manos para atajarse. En la caída, exactamente lo mismo. ¿Cuál es la versión oficial? Que Carlos Monzón la golpea, que la horca hasta asfixiarla no se sabe si la mata. Se cree que sí, que la mata en ese momento. Que después la arroja por el balcón. Que baja él a verla, que estaba muerta. Que la vuelve a subir, la tira nuevamente del balcón. Y él se tira encima de ella para simular la versión de que en realidad habían discutido. En esa caída, Carlos Monzón se fractura la clavícula y el brazo. Esa es la versión oficial. Versión oficial que va al juicio oral. Y que con esa versión oficial es condenado Carlos Monzón. Por haber asfixiado con sus manos a Alicia Muniz luego de haberle pegado, de haberla tirado por el balcón y luego él arrojarse intencionalmente para decir estábamos forcejeando y nos caímos los dos y ella muere. Mientras esto sucedía, los chicos dormían. Los chicos dormían. Los chicos, estoy hablando de Maxi y del hijo del Facha Martel. Eso es lo que siempre se dice. Que él tenía nueve años. Exactamente. Que vamos a hablar con él ahora porque él recuerda momentos posteriores, ¿no? Cuando lo despierta el padre. Hay una escena, no sé si vieron la serie de Monzón, pero es una escena bastante emblemática. Es muy emblemática. La que le vamos a preguntar. Gracias. 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 Gracias.